Hola a todos, ¿cómo están? Primero que nada quiero desearles un muy feliz año 2011. Y en los labios lo que tengo es un lipstick bien mate en color rojo. El color del maquillaje tiene que complementar el color de tu ropa. Voy a estar dejando este tutorial que es un smokey eye pero usando color rojo. Espero que les guste y vamos a poner nuestras brochas y nuestras manos a la obra. El maquillaje como pueden ver es totalmente fantasía, es muy exagerado y a lo mejor ustedes pudieran decir, ¿cómo pudiera yo la verdad usar eso? Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar un video a este maquillaje que se me antoja como muy otoñal. Pero bueno, ¿qué les parece si me dejo de tanta plática y empezamos a ver cómo se hace este maquillaje? El día de hoy es 29 de febrero. No hay 29 de febrero todos los años, creo que es que cada cuatro años una cosa por el estilo. Pero siento que para mí el día de hoy va a ser un día súper especial. Les cuento que llevo todo el día refrescando el contador de suscriptores en YouTube porque no quiero que se me pase cuando diga un millón cerradito. Son las 4 de la tarde del lunes 29 de febrero y estoy a nada, o sea, faltan menos de 400. ¡Hola, Nax! ¿Estás revisando mis estados? Estoy obsesionada con tus estados. Tengo dos teléfonos. ¡Oh, Dios mío! Y un ratito después de eso, llegamos. Y así como lo hicimos cuando llegué al medio millón, mi pollo, Aaron y yo, nos fuimos a comprar un pastelito para celebrar. Y obviamente también teníamos que agarrar una velita. Como pueden ver, Pollo estaba bastante emocionado con esto. Y me encantó poder compartir este momento con mi familia, con mi pequeña familia. Así que juntos soplamos esta velita, pero esto no sería completo sin poder celebrarlo con el resto de mi familia. Obviamente con Aaron. Y bueno, yo sé que ustedes conocen ya a mi tía, mamá Chuy, y a mi prima, Nuri. Y aquí pueden ver a mi papá, los hombrecitos de mi vida. Mi mamá, que ella es la que siempre me ayuda con mi pollo. Muchas veces me han preguntado ustedes que cómo puedo hacer para lograr tantas cosas. Ser mamá, ama de casa, youtuber. Y la gran verdad y la única manera en que yo he podido realizar esto es gracias a mi familia y a su apoyo incondicional. Entonces, por eso me parecía perfecto celebrar esto con todos ellos. Ahora, mi familia se ha convertido un poquito más grande. Ahora somos un millón más. Entonces, les quiero agradecer a ustedes, chicos, por volverse parte de mi familia. Por darme tanto amor, tantas muestras de aprecio. Cuando estaba en Instagram viendo todos los posts que ustedes me dejaron, la verdad se me salían las lágrimas de ver las cosas tan bonitas que ustedes me ponían. Y de ver la cantidad tan grande de personas que me dejaron sus posts utilizando el hashtag Rosy un millón. Muchísimas, muchísimas gracias por esto, por el millón, por las oportunidades. Porque nada de lo que yo hago pudiera ser posible de no ser porque ustedes están conmigo. Por eso, chicos, así como me los he llevado conmigo a todas mis experiencias, así le vamos a seguir juntos, ustedes conmigo y siempre para adelante. Y quiero que sepan que si yo pude lograr todos mis sueños y aún los estoy cumpliendo, ustedes también. No importa la situación, la circunstancia, lo único que importa es de que tengas ese sueño y que en tu corazón creas que lo puedes lograr. Nunca dejes de prepararte para cuando te llegue ese momento de oportunidad. Y te prometo que tus sueños también se van a convertir en realidad. Los míos se cumplieron gracias a ustedes. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme. Y de aquí vamos a seguirle, chicos. Como siempre, voy a procurar mantener el canal de una manera positiva, con contenido original, siempre tomando en cuenta lo que ustedes me dicen. Los quiero mucho. No me voy a cansar de decirlo una y otra vez. Gracias por ser parte de mi vida y gracias por dejarme ser un poquitito parte de la suya. Y les mando un beso enorme desde aquí, desde una pequeña ciudad en Texas llamada Bronzeville, hasta el resto del mundo donde ustedes sea que me estén viendo. Les mando un beso y un abrazo enorme. Bye. Las cosas esas que no te esperas, que no planeas, a veces resultan ser las cosas más bonitas. Empecé a crear una comunidad chiquita. Fuimos chiquitos mucho tiempo. Cuando pierdo al primer bebé, también es un proceso que paso en YouTube. Y poder cumplir cuando a veces no tienes ganas, a veces es difícil, pero vale la pena. Vale muchísimo, muchísimo la pena. . . . . Gracias.